Este, la tina verde es masa también, hermana. Es este, frijol. ¿Frijol? Sí. Usted lo molió, pero usted lo molió, vea. Por eso fui con doña Cire, ahí se lo puede moler el molino. Con pera, ¿no? Pero el frijol cocido. Sí. Molió frijol. ¿Y luego qué le echó? Le eché un poquito de manteca, le eché su salecito, y este, le eché, bueno, para que le dé sabor, hojas de aguacate, para que le dé un saborcito rico. Ah, de lujo. Manteca y sal. Ahí lo estoy grabando. Voy a pasar. Nomás lo voy a grabar aquí, sí. Sí. Y luego, agarra la masa, bueno, ahorita que agarra la masa, porque. Sí. Nos llama mucho, nos llama mucho, yo y mi esposa nos ponemos a ver de los ranchos, hermano. Ajá. Cómo hacen las tortillas y todo eso, sí. Y nos pasamos mucho rato ahí viendo así cómo hacen las tortillas, la gente. ¿Qué es el? Usted dice que es. ¿Son tlacoyos? Tlacoyos, ¿verdad? Es uno de los tlacoyos en la casa de la hermana Tere, aquí en Yehuala. Este, es el principio, más que pues no, no se me ocurrió, no se me ocurrió grabar cuando le echaba. Pero agarra el puño de masa y luego el frijol molido. Para que aprenda la hermana a hacer sus tlacoyitos allá. Y le echa la tortilla. Así. Y luego agarra el frijol. Lo he hecho así. ¿Ves? Doblo. Son tlacoyos. Sí. Ajá. Para que aprendan a hacer tlacoyos. Andale. Ricos, sabrosos. Y esa es la hermana Tere y su cocina. Rica. Bueno, son comidas que, pues, allá compramos gorditas, ¿verdad? De harina, de maíz, de trigo. Ajá, y ya. Pero aquí, pues, puro maíz, maíz. Maíz, maíz así, natural, todo. Sí. El otro día les preguntó a mi esposa que si echaban harina, pues, no saben echar harina. Aquí nunca se ha usado la harina. Maseca. Maseca, sí. No saben cuándo, pero harina no. Harina no. No tiene ni palote, nada de eso. No sé, aquí, puro maíz. Y allá en el norte, pues, pura tortilla de harina. Qué bonita gallina, miren. Y en la cazuela está más bonita. Y miren acá afuera cómo están comiendo sus alimentos. Es el gallo. El gallo. El dueño de las pollas. Dice, mijo, el chuchito dice, dichoso el gallo con sus gallinas. Ah, sí, qué vivo. Así dice. Qué vivo. Es dichoso el gallo. Ajá. Así dice. El hombre qué vivo. Mira, ¿apoco quiere tener muchas? No. Nomás una, dijo Dios. Si no era el hombre o su mujer, ya no serán dos, sino solo uno. O sea, uno. Sí, no. Porque es gallo. Tú no eres gallo. No, eso es un gallo. Es una persona. No lo mande, Dios. Nomás una. Ah, por los animalitos, pues, sí son los animalitos. Pero si no, no, pues, no, ¿verdad? Ajá. Es que es los tlacoyos. Los tlacoyos del rancho. Bien ricos. Lo que hagas. Como si se puede, tal. Ya dijo lo que le dijo la hermana al principio. Hasta hojas de aguacate. Sí, le trae más hojas de aguacate para que te... Esos son los tlacoyitos. Tlacoyitos ricos. Es como el de tierra. Sí. Y las gallinas comiendo.